Dos figuras periodísticas, oye bueno destacaron, en Alemania y Hungría como fueron Gerda Taro y Robert Kappa, voy a hablar de datos autobiográficos de ambas figuras Gerda Taro, o el pseudónimo, nació el 1 de agosto de 1910 en Stuttgart, en Alemania, y murió el 27 de julio de 1967 en Brunette, en Madrid Fue pionera periodística gráfica de guerra alemana, junto a su pareja fotografiaban bajo el pseudónimo Robert Kappa Y claro, bueno, se sabe muy bien cuáles son las fotos de Gerda Taro o de Robert Kappa Robert Kappa nació el 22 de octubre de 1913 en Budapest, en Hungría, y murió el 25 de mayo de 1954 en Taibin, en Vietnam Fue reportero de guerra, considerado el más famoso de la historia Su carrera como fotoperiodista comenzó en España, durante el conflicto de la guerra civil española Pero bueno, comenzó en 1936 y terminó en 1939 Y con esto finalizo Comentar lo último, que tengo el grado de historia Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar Saludos, adiós Saludos, adiós Gracias por ver el video